Prácticamente hemos tenido unas conversaciones con el señor rector, donde el día de hoy tenía que asistir aquí con las soluciones correspondientes que él ha dicho que lo ha hecho, y por lo tanto no lo vemos aquí, y ni siquiera nos han dado los papeles ni nada. Eso nos preocupa y estamos absolutamente convencidos de que eso va a tener una solución en el curso de las siguientes horas, y obviamente dar certeza a la comunidad estudiantil y fundamentalmente a la sociedad en su conjunto. Creemos que son asuntos internos, gremiales del estamento estudiantil, pero tú sabes que en la universidad la lógica es que todos los problemas se solucionen en el marco del diálogo, y eso es lo que está ocurriendo, y creo que hay algunos temas que justamente convocaron en este momento a los decanos para que se analice, y creo que en el curso de las siguientes horas ya esperemos tener solución. Sí, obviamente en el marco de nuestras prerrogativas, etc., se están tomando todos los recados necesarios, y estamos absolutamente convencidos de que eso no tiene mayor duración, porque los argumentos tampoco son imposibles de solucionar, digamos, porque hay temas académicos también que se ha puesto en este tema, y el tema académico estamos tratando de viabilizarlo ahora.